¿Cómo se conduce en Francia? ¿Sabías que según datos de la Organización Mundial del Turismo, Francia es el país más visitado del mundo, con 86.9 millones de turistas cada año? Francia es un país encantador que abarca muchos paisajes maravillosos, desde el campo hasta su costa y sus ciudades siempre tienen algo para disfrutar. ¿Estás buscando explorar castillos y catedrales? ¿O tal vez solo quieres probar un auténtico coseño francés? Francia tiene palacios que cuentan historias de la humanidad, lugares espectaculares que inspiran, decenas de monumentos históricos que revelan su grandeza y una gastronomía que se vende por sí sola, ya que se considera una de las más destacadas del mundo. La emblemática Torre Eiffel, las famosas obras de arte conservadas en el Louvre, una visita al opulento Palacio de Versalles, un café en Montmartre después de un paseo por escena o por sus aireados bulevares, decidir dónde ir primero será tu única preocupación en Francia. Pero como siempre recomendamos a nuestros lectores, la mejor manera de conocer realmente Francia es conduciendo por todo el país. Así que si realmente quieres conocer Francia, tienes que abrocharte el cinturón y recorrer este maravilloso país. Pero primero repasemos algunos aspectos esenciales a tener en cuenta cuando se conduce en Francia. Licencia de conducir. Primero debes saber que la edad mínima para conducir en Francia es de 18 años. Para poder conducir como turista, es necesario tener una copia de tu licencia nacional y una licencia internacional. Si tu licencia nacional no tiene foto de la cara, entonces también se exige que tengas un pasaporte cuando conduzcas. Documento de matrícula del vehículo. Las compañías de alquiler de coches deben darte un documento que se llama el B5C cuando alquilas un coche. Si conduces un vehículo privado no registrado a tu nombre, debes llevar una carta del propietario registrado que te conceda el permiso de conducir. Certificado de seguro de automóvil. El seguro de responsabilidad civil contra terceros es obligatorio y a menudo viene con el alquiler del coche. Cinturón de seguridad. El conductor y todos los pasajeros deben llevar siempre el cinturón de seguridad, más aún si viajas con niños. Si son muy pequeños, deben ir en su propio asiento infantil en la parte trasera. Información general sobre la gestión. A diferencia de Italia y Estados Unidos, la conducción en Francia es más tranquila y segura ya que los conductores suelen conducir muy bien y se ajustan a las normas de tráfico al pie de la letra. En las autopistas francesas se espera que circules por el carril derecho y solo se utilice el carril izquierdo para los adelantos. El pago de los peajes se realiza al salir de las autopistas. Se espera que tengas el cambio listo cuando llegues a la cabina de peaje. Algunos peajes aceptan tarjetas de crédito como Visa y Eurocard Mastercard. En caso de una emergencia en la autopista debido a una falla o avería del auto, es mejor llamar a un número de emergencia para pedir ayuda desde tu propio teléfono móvil o desde la cabina telefónica de emergencia más cercana. Estos teléfonos se encuentran aproximadamente cada 2 kilómetros a lo largo de la carretera. En caso de avería, el triángulo de advertencia debe colocarse a una distancia segura detrás del coche para que pueda ser visto con suficiente distancia por los demás conductores. Mientras se conduce durante el día por una carretera con niebla o mala visibilidad, recuerda mantener las luces encendidas. Todos los tipos de gasolina y diésel se venden en las gasolineras, mientras que el GLP solo está disponible en algunas estaciones de servicio. Aparcamiento El estacionamiento en Francia es a menudo una de las principales razones de las multas, especialmente en las grandes ciudades. Las autoridades francesas son estrictas con las normas de estacionamiento de los conductores y no dudan en imponer una multa a los infractores y al vehículo que se está remolcando. Multas Las multas por conducir en estado de embriaguez en Francia pueden ser de hasta 135 euros, además de la prohibición de conducir en todo el país durante 3 años. Debes saber que el nivel de alcohol en la sangre legal en Francia está entre 0.5 y 0.8. Si la tasa es superior a 0.8 o el conductor se niega a someterse a la prueba, la multa puede ser de 4.500 euros más la prohibición de conducir en Francia en los próximos 3 años. La multa por no usar el cinturón de seguridad es de 135 euros. Los excesos de velocidad de 20 kilómetros por hora se sancionan con una multa de 68 euros. Si es entre 20 y 50 kilómetros, la multa es de 135 euros. Si el exceso de velocidad es mayor, la multa impuesta puede alcanzar los 1.500 euros con la confiscación del vehículo. Carreteras y autopistas Una peculiaridad de Francia es que no se requiere el pago de peaje en todas las autopistas del país. Tal es el caso de la A84 de Caen a Rennes, la N10 de Poiters a Bordeaux, la A20 de Vierzon a Limoges, la A75 de Clermont-Ferrand a Béciers, una de las más bellas para viajar, entre otras. Límites de velocidad Los límites de velocidad se miden en kilómetros por hora. En las autopistas se puede conducir hasta 130 kilómetros por hora. Autopistas y carreteras principales de dos canales, 110 kilómetros por hora. Autopistas de París, 80 kilómetros por hora. Autopistas urbanas, 90 kilómetros por hora. Zonas urbanas, 50 kilómetros por hora. Números de emergencia En caso de emergencia, debe llamar a los siguientes números de teléfono. Emergencias, 112. Policía, 17. Servicio de ambulancias, 17. Y bomberos, 18. Muchas gracias por mirar este video. Obtenga su licencia conducida internacional hoy mismo en licenciainternacional.com Por favor suscríbase a nuestro canal, déjenos sus comentarios debajo y no se le olvide darnos un like. Gracias. Gracias.